Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi vida Vaya con Dios, mi amor Vaya con Dios, mi vida